¡Muy buenas chavales! ¡Gramelo! Y estamos en... ¿Dónde vas a estar compañeros? Rainbow Six Siege Y hoy tenemos, según dice por aquí, nuestro compañero Jager Hensel 2 0,001% de probabilidad de que tú hayas visto estas cosas. ¿Será cierto? No lo creo ¿Por qué? Porque es muy complicado, ¿no? Aún así, vamos a ver qué tal Ahora igual ese porcentaje habrá subido, pues porque ha hecho un vídeo Yo lo reacciono, tendré sus visitas esa gente ya lo habrá visto, tendré mis visitas mi gente ya lo habrá visto, por tanto, ya no es un 0,01% Me habrá dicho 0,001% Pero bueno, vamos a ver si esto es cierto Tendré ese bajo como siempre Por cierto, que el fin de semana, ¿y con qué ya con el fin de semana? Reaccionando, let's go ¿Ya? A ver Vale, ha dicho que esto nunca lo hemos visto No sé qué, solo un 0,00 No sé cuánto, 1.000% 1, 0, ¿cuánto? ¿Por ciento? Vale, una persona dos horas fuera, sí, lo he visto, lo he visto Una persona estando dos horas, le ha venido a la boca, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cojones? Vale, este sí que lo sabía, ¿vale? De hecho, tú puedes salvarte de una caída con finca haciendo esto, ¿vale? O sea, tú te tiras y justo antes de que vayas a chocar contra el suelo, le das Vale, entonces te reanimas, te autorreanimas Tengo que decir que es tocho, ¿vale? Es tocho, no sé Dice, imagínate que este es mi alfa pack O sea, perdón Imagínate que este es mi último alfa pack Y es un Black Ice para Ash Dice, lloraré Es justo, ¿sabes? La verdad es que es muy curioso, ¿verdad? Ojalá lo tuviera yo Pero yo no tengo tanta suerte Yo digo, ojalá este fuera mi último alfa pack Y me tocara, no sé Un alfa pack para todos Pues no, no tocaría Pero todo, este es el típico vídeo donde Jiggins y el tú Dice, este vídeo te cambiará la vida Y son solo dos clips y el otro ya no tiene nada que ver Esperemos que no, ¿no? Vale, eso es por la Hatch Que en principio no está rota Ves, y además tiene mala conexión para aquí arriba Y etc, etc Todo tiene su implicación Este sí que lo he visto Muchas veces, de hecho ¿Ves? ¿Por qué ha roto en ese momento eso? Porque ya ha roto la trampilla El fuego se ha extendido, amigo No, ahí ya no se ha tenido Eso es un bug Eso ya es Es la F Ah, no tiene sonido, ¿no? Porque veo ¿Un mono? Vale, esto también lo hemos visto, gente Jäger No, eh Cliffbait a mí no, eh Jäger Cliffbait a mí No También lo he visto Jäger, por favor Que llevo cuatro años aquí jugando a esto Me han enviado muchas cosas Una piña, ¿no? Ahí tenemos Tengo que decir que esto Me ha gustado Vale, con la música del Exacto Este va a ser un vídeo De lo típico que hemos visto todos Y dos clips Exacto Ha sido dos clips Lo demás No me acorre Tengo que decir que la jugada es muy buena ¿Vale? Es muy buena Muy buena Muy buena Se la ha jugado que te cagas, eh 10.000 de IQ Que lo sepas 10.000 de IQ, compañero Lo he hecho muy bien, eh Me ha encantado el C360 para romper la cámara Va bastante bien Va a ser lentito para que no haga ruido Que bueno, mira Su equipo como la acompaña, eh Ha rusheado Pues los compañeros también Con él Que bueno, tío Le salió la vida al compañero, eh Grande, mijito Grande Este va a ser el último Y le va a hacer el El Ace Hostia, te digo una cosa La Valkyria está sorda que te cagas, eh No me encoña Yo no sé de qué es esto Pero vaya a sordera que tienen los otros Vale, un poco volumen Está yendo un poco sordo Eso es para la trampilla Vale, así que me ha hecho sorprendido Y sacarse el primer clip La verdad O los primeros clips Luego ya Bueno, la verdad Así que ese 0,000 No sé cuánto 3000% No, eh Va a matar a alguien, ¿verdad? También lo he visto Madre mía Todo el clip Joder, yo pensaba A ver, te digo en serio Yo no me veo los vídeos estos Eh Veo si acaso Lo primero, ¿vale? Si acaso el primer clip ¿Vale? Para Pues eso para ver Pues mira, sí Tiene razón Está guay Está chulo No sé eso cuánto Y va a morir Porque se va a morir Ahí está Qué bueno Lo que hay es ocultar Para que cuando el otro vaya Este vídeo debería llamarse El vídeo Con los Cabezones más grandes De la gente Porque vaya 10.000 de IQ Que tienen metido ahí Madre mía, tú Toma Lo he dicho 10.000 de IQ No cosas que no hemos visto En una cara No, eso es una mierda De título La gente con los cabezones Más grandes del universo No clickbait La cual es así No va en coña Es suerte, ¿verdad? Sí, dos Me lo pego Ah, que claro Es que en Mabrik Es mismo ahora Vale, next La gente con la cabeza Más grande Pero más vacía Vale, esto es de Bikini Body Es muy bueno, ¿eh? Muy bueno Esto lo descubrió Al menos lo hizo público Bikini Body Bikini Body, baby Bastante de 8, la verdad Y eso realmente No es ningún tipo de bug Trampa No, es simplemente Tener la cabeza Pues como una sandía de grande La verdad Mira el moz Y dos horas para ahí A ver qué hace ahora No, chiquillo ¡Olé! ¡Coreiro! Hostias El moz También te digo que Claro, le estarán diciendo Sus compañeros que está abajo ¿Sabes? Que vayan a matarlo Que vayan a matarlo Y el mismo, la verdad Y lo han matado Es fuerte 10.000 de IQ Oh, no, baby ¿Qué ha dicho? Justo a ver Ah, perdón No, no, baby Oh, no, baby Oh, no, cariño Nadie me va a tirar un C4 a mí Ahora sí, va a tirar un C4% No, no, Martin O Daddy No, no, na, no No, no, no No, no, no No, no, ni No, obviamente ¿Qué es lo queай no? ¿Cómo me ha dicho? Es como cuando aclaras grande fabián con tanto percauses si, la liga alemana si, la liga alemana que buena no me la hace, está pegándote la ronda de subida vamos contra G2 y te lo digo, hace un ataque súper rápido en un minuto, lleva solamente dos minutos de ronda ahora a partida de unico que se comparece es muy bueno, claro que si, muy buena hombre y si es espana perdón, uno versus cuatro, uno versus tres ahí va, toma que buena, ronda intensa que buena tú eh, ha dicho Shani, Shani ah no, y Shani me ha dicho Shani, Shani Shani poré, poré uy, ese prefire ahí un poco se lo deja la mano pero muy bien, se ha hecho aquí el ice bueno, soy un ice o un 4k, no lo sé, pero soy muy buena buen club chiquito no tiene detrás, no? está escuchando algo detrás suya malo BG dead, BG dead, BG dead BG dead, BG dead ha saltado uno ha saltado, primo que buena que buena que buena, mijo una vez más una vez más una vez más una vez más let's go que bueno tío que bien lo ha hecho los franceses cosas de francés hoy va de garaje toma ahí va a tu pasaportes baguetes aló vaya muy buena hostia mi gente un placer un buen desgrace nos vemos en el siguiente videíto por cierto abajo suerte de un year pass del año 5 adiós ulala ahora m does loan ustedes están ¿no? sin sin sabes d true Gracias.